La economía de la economía 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 Dígame hermano ¿Todo bien? Mis saludos Mis respetos Mi cariño Y sobre todo El agradecimiento Señores Fabricio Gómez Mazara El profesor Ah Gracias a ti Por la invitación Tú sabes que Tú y yo somos amigos Hace ya un buen día No voy a decir números Para que no te calcules la edad Pero Hace un buen día ¿A mí? Sí Recuerda que nosotros No le podemos temer a los años No, claro Al contrario Agradecer Que siga pasando el tiempo Y que nos vaya Manteniendo dentro del mismo Con algunas satisfacciones Así es la vida Fabricio Mira Nosotros hoy Decimos Hablar de economía Sí El mundo En el mundo de la economía Señores ¿Qué decimos? Pandemia Crisis Sanitaria Pero aparte de eso Crisis económica real Problemas de producción Problemas de escasez Altos precios Y un país De mucha política Con mucha política Y con mucha gente Interesado en la política Ayúdame Tú A organizar Todo eso Mira Quizás Uno que vivía Previo a la llegada De la pandemia Sobre todo Nosotros Los profesionales De la economía Y la finanza Teníamos como Un criterio Un poco Desalineado De la historia De la humanidad En el sentido De que todo el mundo Creía que las crisis Eran cosas del pasado Que los temas La inflación La inflación Era un tema Que prácticamente No se hablaba En las academias Porque ya que se entendía Que como era Y sigue siendo Un fenómeno Estrictamente monetario Pues ya Con los ajustes De los bancos centrales Era suficiente Para Digamos Combatir la inflación A pesar de que Algunos países Siempre han vivido Con inflaciones altas Sobre todo Algunos países De la región Pero de repente La llegada De la pandemia Que digamos Que fue un Golpe inesperado Así es Pues hizo que Producto De la De la restricción En la medida De restricción A la movilidad Hizo que bueno Solamente Los sectores esenciales Se mantuvieron funcionando Para evitar La expansión Del contagio Y ahí Lo que se produjo Es que bueno Como la familia Tenía que estar En las casas La micro Pequeño Y vivían Las empresas También Entonces Cómo Tenían ingresos Familiares Para comprar Bienes y servicios Porque no se podía Condenar a las personas Al hambre Y los países Especialmente Los desarrollados Comenzaron a hacer Estos paquetes De ayuda Que le garantizaban De la gente Que se mantuvieron En sus casas Pero que el gobierno Le garantizaba El ingreso Porque Digamos El gran conflicto Era evitar Que se propagara La pandemia Y eso sucedió Incluso en nuestro país Hubo programas Como Quédate en casa Pati Fase 1 y 2 Dirigido a distintos Sectores Productivos Que tuvo su efecto Y que gracias A esos programas La pobreza No cayó En la proporción Que pudo haber caído Pero luego De todo eso ¿Qué pasó? Desde el punto de vista De la oferta La producción A nivel global Se redujo Por el hecho De la pandemia Porque El mundo Estaba trabajando A una A un 33% Con decirlo Si de capacidad Se cambió El ritmo Que se paralizó El mundo Sin embargo ¿Qué pasó? Como las familias Tenían muchos recursos Que salían De las finanzas públicas Y endeudamiento Entonces Cuando hay un exceso De demanda Y la oferta No responde Al mismo tiempo Lo que sucede Es que hay inflación Que fue lo que se produjo Luego de la pandemia Con ese crecimiento Extraordinario De la economía En el año 2021 Mira Fabricio Y Con el perdón Ahí que te Te corte La expresión Recordemos El programa De apoyo Que se trató De hacer A través De los bancos Con los financiamientos Personales E individuales Que al final No resultó Porque se basaron En tres meses Que al fin Que fueron Una carga adicional No una liberación Del pago Y eso también Le trajo consecuencias A muchos De los acreedores Si Eso fue Eso fue Un tema De posponer El pago Pero después de eso Hubo un programa De estímulo Del propio banco central Que bajó La tasa De política monetaria Y que a través De los distintos bancos Fundamentalmente El banco de reserva Que hubo un papel Importante ahí Como banco del estado Pues se refinanció A Digamos A toda la industria Y a sectores económicos Importantes Como el turismo A tasas más bajas Y eso permitió Adelantar proyectos Bueno Como no había Turistas Lo que se hizo Fue que se anticiparon O se adelantaron Los proyectos De construcción Que estaban En carpeta Para los próximos años Y eso Comenzó a movilizar La economía Entonces Luego de ese crecimiento Del año 2021 Como dice el refrán Éramos día Y parió la buena Cuando los bancos centrales Comenzaban a recoger De manera paulatina La liquidez A través de Aumentos Hasta ciertos puntos Paulatinos Y en algunos casos Tímidos De la tasa De política monetaria Pues llega Esta invasión Rusa A Ucrania Que lo que hace Es que Agrava Este shock Por el lado De la oferta Y genera Esta crisis De la materia prima Que estamos viviendo Y este vendaval Inflacionario De origen externo Que estamos Padeciendo Las economías Pequeñas Habitando Se habla De que hasta el pan Va a haber problemas Por el tema Del trigo Si Hay que decir Que en el caso De Tanto Ucrania Cuando tu sumas La producción De trigo De Ucrania Y de Rusia Representan Casi el 40% De la producción Global De trigo De la que se exporta Y se vende En los mercados Actualmente Hay cerca De 25 millones De toneladas De trigo Atrapada En la guerra Que no se puede sacar Porque tanto El puerto de Mariupol Como los demás puertos Están Ocupados Por la guerra Y que incluso En las negociaciones Turquía Que se ofreció Con cargueros A sacar El trigo Pues Se está esperando La respuesta De Ucrania Porque Rusia Parece que Estaría de acuerdo A ver como eso Puede impactar A la baja El mercado del trigo El trigo Es un elemento esencial Porque a través De su derivado Prácticamente La humanidad Desde que se conoce El mundo De la alimentación El trigo Es un elemento esencial Es una base De la alimentación Tanto con el tema En si Es con Con la harina Si O sea Y las pastas Si Los derivados Los derivados del trigo Pero Una situación Más allá Esto también Se refleja Con lo que es El mapa Geopolítico Claro Porque entonces Ucrania Trata de satisfacer Los mercados Que le colaboran Y que le apoyan Y Rusia Por igual O sea La geopolítica Se impone aquí Si Mira Es que estamos En un proceso De desglobalización Llaman algunos Y técnicamente Es de Relocalización Después Después de la caída Del muro De Berlín En el año 89 Con ese mundo Unipolar De alguna manera Lo que se hizo Fue Lo que se conoce A nivel de Convención Internacional Como un proceso De deslocalización Eso quiere decir Que los Digamos Los sectores De Los mercados De producción Estaban Distantes De los mercados De consumo Los países De Europa Del este Y de Asia Comenzaron A recibir Grande flujo De inversiones Para ampliar Su infraestructura De servicios Por ejemplo Cuando te voy a hablar Del Nord Stream 1 Y el Nord Stream 2 Que son Gasoductos Que van Desde Rusia Hacia Alemania Que es la principal Potencia europea Pues de alguna manera Eso lo que hizo Fue Que Alemania Pudiera Tener acceso A energía más barata Y aumentar su productividad Que fue Fue la gran beneficiaria Con el tema Del muro Porque realmente La unió A las dos Alemanias Pero le dio Toda la oportunidad De ser el eje Y por eso Es la economía Principal de Europa Pero solo No solo Europa del este También China Se vio beneficiada Incluso habían Unas embarcaciones Chinas Que eran una suerte Como de zona Franca Flotante Que salían De los puertos Puerto de Shanghái Y llegaba a Los Ángeles Y durante ese trayecto Construían O hacían Todo el tema De la ropa Y otras Prendas Que se producían En el trayecto Y lógicamente China se convirtió En la zona franca En la fábrica Más grande del mundo Y ese proceso De deslocalización Es lo que produce Lo que hoy estamos viviendo Ahora Y esa deslocalización Aún no se desmonta Por eso Es que cuando Hay un problema En China O sea Hay estos problemas En Europa del este En Ucrania Y Rusia Todos los mercados Todo el sistema Logístico Que generó La deslocalización Para llevar Desde los centros De producción A los centros De consumo Los bienes y servicios Es lo que se ve afectado Y por eso Hoy tenemos Este aumento De precios Importante Porque un efecto Combinado Esto es la tormenta Perfecta En términos de Globalización Y en términos De Movimiento De El comercio Internacional Lo que hoy estamos viendo Y esta lucha política Esta lucha política Esta nueva geopolítica Está estableciendo Prácticamente Dos polos Y es que La política De los Estados Unidos Yo diría que De Occidente Creo que tiene Una mirada Un tanto Fuera de De tiempo Nosotros Los Lo más Digamos Los más Maduros Por decirlo De alguna manera Vimos Que no necesariamente Las restricciones O las sanciones Económicas Tenían los efectos Que deseaban Los sancionadores Es correcto El mejor ejemplo De eso Es Cuba Que en un mundo Bipolar ¿Verdad? Donde estaba La cortina de hierro Y ven todos Grandes polos Políticos y económicos Pues Las sanciones Impuestas Por los Estados Unidos A Rusia ¿Verdad? El bloqueo comercial No pudo Sacar del poder A los gastos Estoy hablando Hace 50 años Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera Que estés Vamos Queremos Ser parte De ti Contacto Entonces En este mundo Más equilibrado En términos de poder Económico y político ¿Qué le hace pensar A alguien Que las sanciones Sobre Rusia Iba a tener Los efectos De sacar A Putin Del poder O de mejorar La industria Y el comercio Internacional Ruso ¿No? Y además Desconociendo O queriéndose Dejar No por enterado De que el eje principal De todo eso Es China China Exactamente O sea No podemos enfrentar A China Por los múltiples Programas de apoyo Que tenemos Principalmente económico Porque la economía Norteamericana No es un secreto Para nadie Está muy comprometida Con los fondos chinos Pero si Entonces Vamos a pelear Con los aliados Y aquí es donde Donde Esa Esa mirada Esa mirada Está generando Estos conflictos Porque cuando uno mira La La balanza comercial China Hay un superávit De 140 mil Millones De dólares Durante los primeros Cuatro meses De este año Y eso tiene sentido Porque Si uno de los principales Productos de exportación Ruso Es el petróleo Que es el tercer Mayor productor De petróleo Del mundo Producto de las sanciones Aumenta de precio ¿Qué pasa Con el valor De las exportaciones? Pues aumenta En este primer Cuatrimestre Rusia tiene Unos ingresos Por Comerciales Por las exportaciones De petróleo Y demás Materias primas De más de 140 mil Millones de dólares Tiene un récord Cuando uno lo compara En términos históricos En la última década Entonces Las sanciones Que se le están imponiendo A Rusia No necesariamente Están teniendo Los resultados Esperados Por Occidente Y en el fondo Las pequeñas economías Abiertas al mundo Como la República Dominicana Somos los que estamos pagando La factura A Rusia De la invasión A través de los precios De las materias primas Como lo estamos teniendo Hoy Entonces Eso Eso como tú muy bien Dices Rusia no se iba a mover Como se ha movido En Ucrania Si previamente No tenían un acuerdo Comercial Con China Incluso se está hablando De que hay una nueva Área de comercio Llamada Eurasia Que estaría Compuesta por Rusia China Y la India Y la India Y recuerda El tema De los BRICS Exacto Que fue lo que trajo La gran crisis De relación Y el rompimiento En el área económica Con la geopolítica Porque cuando se le iba A hacer El bloque Brasil Rusia India Y China Sudáfrica Y China Los Estados Unidos Que vieron De una vez Lo que estaba sucediendo Fomentan A través Del mercado mundial Y con el mismo Fondo Monetario Internacional Que fue lo primero Que trataron De amarrar Por lo de la debilidad De la economía De mercados emergentes Como nos llamamos nosotros Pero que realmente Somos siempre La parte del sándwich La parte sacrificada Porque somos Los que menos Producimos Pero somos Los que menos Representamos En un mercado Mundial Así es Mira A mi siempre me gusta Usar un Refran Indio De la India Que dice Que cuando Los elefantes Pelean Quien sufre Es la hierba Que pisa Y las economías emergentes Somos la hierba Y las hormigas Que se caen Exacto Somos la hierba Donde pisa Este enfrentamiento En la geopolítica A nivel Global Que tiene Espacio En el mundo Con Occidente Encabezado por Estados Unidos La Unión Europea Y Oriente Encabezado por Rusia China Y la India Que hoy están Siendo Una suerte Como de bloques Comerciales Que se están enfrentando Porque estamos En una guerra Híbrida Hoy Digamos que Las bajas Se están dando Más en la economía Que en los temas Propiamente En el territorio Donde se desarrollan Las hostilidades ¿Verdad? Bueno Lamentando las pérdidas Humanas Como siempre Pero cuando digo eso Es que hoy La alimentación O los alimentos Se están convirtiendo En un arma de guerra Y los alimentos Se podrían convertir En un arma De destrucción masiva Porque La propia Organización De las Naciones Unidas Para la Alimentación Y la Agricultura La FAO Ya está advirtiendo De la inminencia De una crisis alimentaria La cual Se inició Cuando la pandemia Con el tema De los embarques Recuerda La crisis De los furgones Pero ahora A esa crisis De suministro Se le agrega El tema De los precios El tema De los precios Los países De la liga africana De la África subsahariana Fue a quejarse Con la Unión Europea Porque ellos tuvieron Una reunión Fueron a Rusia A visitar a Putin Para llegar a un acuerdo De que le subiera Trigo Pero los occidentales O occidente Le dijo No Ustedes no pueden Corporarle trigo A Rusia Porque ustedes estarían Porque ustedes estarían Utilizando El mercado financiero Para pagarle Y como ya sacamos A Rusia Del SWIFT Que es el mecanismo De pago electrónico A nivel financiero En la economía mundial Pues si ustedes Entran ahí No tendrían Cómo pagarle Y los países africanos Dijeron Pero nosotros No somos parte De la Unión Europea Ni de Estados Unidos No podemos Tener Los efectos De las sanciones Y le dijeron Bueno Es que si usted negocia Nos va a perder A nosotros Y esa es la consecuencia Es el riesgo Que usted tiene Exacto Pero una cosa En el caso nuestro Fabricio Que hacer Porque Hay una demanda real Y nuestro país Está Negado Yo te diría Que estamos negados A reconocer Y a vivir Dentro de esa crisis Como que La burbuja Económica En la que nosotros Hemos estado En los últimos Treinta años Desde que fue El año 1991 Cuando se inició Este camino Después de las reformas Que aquí Se hizo En el 1991 Que es la base De todo Todavía No se ha podido Lograr otra Reforma económica Integral Si no Hemos sido Sectoriales Y a cada quien Siempre Tratando de Darle Su beneficio Y su calmita Su calmante De que Aguántate ahí Entonces Hoy por hoy Tenemos una economía Que se nota pujante Que se nota dinámica Que realmente lo es Pero también Que tiene que sufrir Los efectos De lo que está sucediendo Y de hecho Y de hecho Los está sufriendo Mira La economía Dominicana Va a crecer Cerca de su Producto potencial Es decir En torno al 5% Pero este año Va a crecer Con un mayor Déficit fiscal Y ese mayor Y ese mayor déficit fiscal Se va a deber Fundamentalmente A dos temas Primero A el tema De la factura Petrolera Que va a superar Los 6 mil millones De dólares Producto de los precios Y segundo Al tema De los subsidios Que se están dando Los subsidios Hay que entenderlo Fuera de la ortodoxia Económica Hay que entenderlo Actualmente En medio del contexto De una economía De guerra Con la que estamos viviendo Quitar los subsidios A los combustibles En este momento Sería explosivo Desde el punto De vista social Y creo que el gobierno Lo ha entendido Este es un país Está pagando el sacrificio Claro Este es un país Que tiene Paz social Paz laboral Y crecimiento económico Que son los elementos Que garantizan La convivencia pacífica Y la sostenibilidad De la democracia Y ese es el gran valor Ese es un intangible Que muchas veces Nosotros los economistas Y los políticos Pero más los economistas No valoramos En su justa dimensión Por ejemplo Este año Se espera Un déficit De la cuenta corriente De la balanza de pagos Pero ese déficit Va a ser cubierto Por flujos De inversión Extranjera directa Es decir El resto del mundo Confía En la economía Dominicana Incluso a pesar De la situación Económica Que vive el mundo ¿Por qué? Porque aquí hay Ese valor intangible Que tiene que ver Con la paz Con la tranquilidad Y que los inversionistas Saben que pueden venir aquí A hacer inversiones De largo plazo Porque ya está En una democracia madura Incluso nosotros Tuvimos un proceso De cambio de mando En medio de una pandemia Y esta sociedad Siguió caminando Que fuimos el primer país Que logró Participar en unas elecciones Abiertas Democráticas Y hacer un cambio De gobierno De partido Exactamente Por eso dijo Un cambio de mando En términos Entonces Si para lograr O mantener Esta paz social Laboral Que hace que la inversión Extranjera Venga al país Y que la La proyección De la democracia Se mantenga Se debe En este año Tener un mayor déficit fiscal Y financiarlo A través de nueva deuda Yo creo que ese sacrificio Vale la pena Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto La verdad Fabricio Que esa visión que tienes De lo que se debe hacer ahora En este proceso También nos involucra Con lo que se llama La paciencia Hasta donde Tiende la población La paciencia O el conocimiento Del momento que se vive A nivel mundial En la economía Mira La comunicación Es importante En cualquier aspecto De la vida Yo la comunicación En este caso Gubernamental Pero en momentos De crisis Como lo que estamos viviendo Porque es una crisis Yo creo que eso hay que Hay que decirlo claramente Que se esté enfrentando La crisis De manera relativamente Exitosa Es otra cosa Pero es una crisis Entonces yo creo que Hace falta Un relato político De las razones Que impulsan Las políticas públicas El porqué Del subsidio El porqué El porqué Ahora es mejor Crecer Y con un nivel De déficit fiscal Mayor De porqué Hay que financiar Ese déficit De porqué Nos va a costar La paz social La paz laboral Y la convivencia Y la convivencia pacífica Que hoy tenemos A pesar de la crisis Porque en economía No hay almuerzo gratis Entonces cuando usted vea Cuando usted le pone Mira número al subsidio Mira esto es lo que cuesta Y el presupuesto No va a dar Y vamos a tener Que tener mayor déficit Y el déficit Vamos a tener que financiarlo Con endeudamiento público Pero A pesar de eso Como la economía Va a crecer La relación Deuda Pico Va a ser menor En términos Relativos O sea Todo eso Hay que traducirlo A un lenguaje Entendible Para que la sociedad Vea Que el gobierno Está haciendo un esfuerzo Y que es tangible Y verificable Pero hay que mantener Una comunicación constante Yo sé que es difícil En un gobierno Donde el presidente Es economista Y Se ha convertido En el vocero De su propio gobierno En el principal vocero Pero puede seguir así Lo que quiero decir Es que en vez de un solista Hagan una orquesta Es decir Que la orquesta Que quien lleve La primera voz Sea obviamente El presidente De la república Pero que haya un coro Que lo acompañe Y que se designe Algún ministro Hay uno Que lo está haciendo Ad hoc Hasta ahora ¿Verdad? Que es el ministro De industria y comercio Que porque maneja Los subsidios Tiene que estar hablando Constantemente de eso Pues se ha convertido En un vocero económico Ad hoc Porque tiene que hablar Del tema Yo creo también Que una de las medidas Atinadas Que tuvo el presidente Desde que llegó Al gobierno Fue No tocar La política monetaria Y eso Le ha redituado En términos De estabilidad Macroeconómica Porque Fabio Estamos teniendo Todos estos problemas Pero el país Ha mantenido La estabilidad Macroeconómica En lo que te digo La gente No siente De manera directa Ese impacto Y por eso Vivimos todavía En la burbuja De la estabilidad Porque el propio gobierno Se ha preocupado Porque no se sienta El impacto De la crisis internacional Yo creo que no se siente En la magnitud En la magnitud Que se está sintiendo Pero por eso te digo Que el relato Político La Digamos El tema De la comunicación Gubernamental Tiene que ser Más amplio Y ponerlo En la voz De muchas personas En el área Política En el área De comunicación Porque al final Estamos En un país Con una cultura Político Electoral Histórica Que no va a cambiar Y que lógicamente Es legítimo Que cualquier opositor Quiera sacar provecho De una coyuntura Particular Porque yo no le puedo Decir a los políticos Que dejen de ser políticos Van a ser políticos Desde que se levantan Hasta que se duermen Entonces Lógicamente Ya tuve que la construcción Del discurso opositor ¿Dónde va a ir? En la economía Y es así En este país Y en todo el mundo Fíjate Los principales ataques Al presidente Biden Decir Bueno Ucrania está muy bien Pero está muy lejos Los norteamericanos Estamos teniendo niveles De inflación históricas En los últimos 40 años ¿Por qué usted se está Preocupando más Por los ucranianos Que por los ciudadanos Norteamericanos? Ese apoyo económico Que entregaron Los Estados Unidos Le ha costado mucho En el sentido de opinión Y de la visión propia Claro Al gobierno de Biden Y cuando tuve los resultados Por ejemplo En Europa Como están avanzando Los sectores nacionalistas Tiene que ver también Con el tema económico Entonces El tema económico Va a ser La piedra angular De la construcción Del discurso político En toda parte del mundo Hay algo que nosotros Pudiéramos aprovechar En estos tiempos Para transformar Un poco Lo que es La estructura Económica De nuestro país Yo creo que ya Se está dando El El Neal Shoring O la relocalización Lo que está haciendo Es que las inversiones No solo están llegando Ahora Sino que van a seguir Llegando Por un buen tiempo Los Estados Unidos Ahora que fue La reunión de la cumbre De las Américas Están condicionando La inversión De los empresarios Norteamericanos A países de la región Que respeten Los derechos humanos Que respeten La democracia Y que respeten Una serie De parámetros Que ellos establecen Tres países En la región Se han identificado Panamá Costa Rica Y República Dominicana En ese sentido Fíjate que hay Como una alianza Y hay que Y hay que entender Hay una minicumbre Hay una minicumbre Que acaba de ser Incluido Ecuador Se ha adicionado Ecuador En este momento Se adicionó Ecuador Y quería decir eso En la región Porque República Dominicana Es En términos geográficos Del Caribe Pero en términos De integración económica Es Centroamérica Por el tema Del Derecafta Y que lógicamente Ahí Los flujos comerciales A la hora de tu hablar De área Del libre comercio Pues República Dominicana Es un actor importante Dentro del Derecafta Y por eso Estados Unidos Está haciendo eso Mira el sector De Zona Franca Como está creciendo El tema del turismo Que sigue Digamos recuperándose De una manera Sorprendente Pero también Van a comenzar A llegar Otras inversiones Sobre todo El sector minero Tenemos que mirar La minería La minería Es responsable La minería Es responsable Hay que ponerle Ese apellido Pero tenemos que mirarlo Actualmente Y se tiene que valorar De una manera Diferente No solamente Como que es Una explotación Al país Y un daño Ecológico También tenemos Que entender La riqueza Y lo que realmente Es el resultado De una buena aplicación Dentro de una industria Por ejemplo Aquí hay un proyecto De ampliación De las operaciones De la minera De Pueblo Viejo De la Barca Que se está haciendo Un estudio De impacto ambiental Y social Ya se determinó Que iba a ser En Sánchez Ramírez Que no iba a ser En otro lado Y que se va a ampliar La actual Empresa de Colas Bueno Eso está Digamos En el Ministerio De Energía y Minas Esperando por un resultado Ese resultado De acuerdo A lo que tengo entendido Ya Parece que Si podría ser Factible Que se ampliara Dentro de la misma Provincia Porque ya la provincia Pues conoce el tema Ha visto los resultados Porque la barrique De alguna manera Hereda Una explotación previa Que no fue Ambientalmente responsable Hubo mucho daño Y ha tenido Que invertir Incluso En reparar Todo En lo que se llama El pasivo ambiental Y lo ha hecho Digamos De manera Que parte De la comunidad Lo ve con buenos ojos Pero cuando Aquí te dicen La minería Esta inversión Va a ampliar La vida útil De la mina Por 25 O 30 años Más ¿Qué sucede? Que los que tienen Deuda De la República Dominicana Y cuando República Dominicana Va a los mercados financieros Internacionales A colocar Nueva deuda De largo plazo La relación Que hacen Es Con los proyectos De explotación De largo plazo Es decir Si alguien llegó aquí De manera privada Y es capaz De invertir Recursos Para tener retorno A 30 años Ese está confiando En el desarrollo A largo plazo De la economía Dominicana Entonces el tenedor De bonos O el Digamos El que va a comprar Deuda De la República Dominicana Usa esa inversión Como referencia Para valorar La inversión O la deuda O el préstamo Que le va a hacer A través del mercado Financiero A la economía Dominicana Entonces por eso Es importante Porque a veces Uno No 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 dimensiona Cuando alguien Va a hacer Una inversión De largo plazo En el país Está haciendo Una apuesta Al futuro Y también Muchas veces La población Llana No tiene La capacidad De ver La referencia De un tema Al otro Simplemente Habla Por el lado De los ambientalistas Con el tema Siempre De la minería La queja Constante Pero Por el otro Lado En la parte Política Hablando Del endeudamiento Pero hay uno Que tiene La relación Del otro Es que algo Que yo voy A producir Durante el futuro En el tiempo Lo voy a empezar A disfrutar Desde ahora Para poder Tener la sostenibilidad Y el desarrollo En sí Del país Hablamos De zonas francas Es cierto Ya nosotros Hemos ocupado La mayoría De los parques Y hay algunos parques Que inclusive Hay que trasladar Porque se han quedado Sin operaciones O ya tienen Operaciones Muy mínimas Producto de los cambios También de empresas Que se fueron Del país Hacia Centroamérica Hemos cambiado Hemos cambiado El enfoque También Del tipo De empresa Que viene Al país Y el capital Humano Que ellos Requieren Que por eso Algunas empresas Se fueron Por no tener El capital Humano Que le soportara El tipo De inversión Claro Lo que pasa Es que ahora Comienza Mira Cuando yo te hablo De inversión Extranjera Es que Con el tema De la relocalización Hay la necesidad De mejorar La infraestructura Pública En nuestro país República Dominicana Por su ubicación Geográfica Puede ser Un hub De comercio Importante En términos Logísticos Es más fácil Llegar a los puestos De República Dominicana Y distribuir Por ejemplo Cualquier mercancía Cualquier carga Centroamérica A Sudamérica Es mucho más fácil República Dominicana Es el principal Socio comercial Del estado De la Florida Porque todo Lo que tú compras En el territorio De los Estados Unidos Lo embarca Por el puerto De Miami Y entonces Esa facilidad Pues lógicamente Le da una ventaja Comparativa Al país Que Tiene que aprovecharla Y repito Esto por Por el valor Intangible De nuestra democracia De nuestra paz Social Y convivencia pacífica Pues atrae Mucho más Las inversiones Pero esas inversiones Van a requerir De un aumento Importante De la infraestructura Cuando se licitó Las plantas De 400 Megavatios Que van a estar En En Montecristi Montecristi Eso va a implicar Que tiene que haber Una planta Desgasificadora Porque eso va a ser Con más natural Que se ponga allí Van a haber Elementos de refinación Y lógicamente Desde allí Se va a poder Suplir A toda la zona norte Del país Haití También Y a otras A Jamaica O a cualquier otro País cercano También va a poder Suplirse De combustible O de cualquier otro Elemento Que por allí Se maneje Pero eso requiere Inversión De infraestructura De alto calaje De alto calibre Estamos hablando De cientos de millones De dólares Y para mejorar Nuestra capacidad Productiva Tenemos que invertir En infraestructura Fíjate en el caso De Pedernales Que ese es un proyecto De una alianza Público-Privada De Gran Calado Que en principio Es turismo Pero el turismo Encadena Otras actividades Productivas En una región Que ha estado Desatendida Durante muchos años ¿No? Desde aquella mina De Bauxita Una zona olvidada Y que ahora Puede renacer Pero repito Hay que llevar Infraestructura De Gran Calado Hay que acompañar Hay que hacer Un acompañamiento Sí, sí, sí Inclusive No solamente En Pedernales Yo diría Que lo que se llama La región Enriquillo ¿Por qué? Porque también No se puede Seguir creando La desigualdad Entre una zona Y otra Que lamentablemente Lo que ha sucedido En los pueblos del sur Sí, porque aquí Hay regiones Que son expulsoras Y otras que atraen Población Eso pasa Por ejemplo El sur Profundo Es expulsor De población Y el este Por el tema turístico Y el norte Es receptor neto De población Cuando uno va A Punta Cana A Bávaro A toda esa región Hotelera Y tú le preguntas A cualquier persona Que trabaja Tanto en actividades O en restaurante Algún mozo Algún chef Tú le preguntas Y casi siempre Proviene De una región Distinta A la región Este del país Y regularmente Es del sur profundo Claro Entonces Eso tiene que ver Con que La gente va Donde están los empleos Sí Y eso es entendible Es irracional Mira Fabricio Ahora mismo Estamos en las expectativas Con lo que acaba De suceder En esta semana Con la reserva federal Que siguen Los aumentos De tasas Hacia dónde Nos puede Afectar a nosotros En el Impacto De esas inversiones Y en el crecimiento Que nosotros Estamos Proyectando Para este año Mira Cuando te hablé Ahorita De que el crecimiento De la economía Iba a tener que ser Sobre la base De un mayor Déficit fiscal Se debe A que la política Monetaria Sobre todo El Banco Central Va a tener que Seguir la trayectoria De las reservas Federales De los Estados Unidos Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera Que estés Vamos Queremos Ser parte De ti Contacto Recientemente Vemos Que Se nos Acaba De anunciar Que los fondos Que estaban Acumulados En el sistema De pensiones Para aquellos Que no van A cumplir Con la cuota De ley Que son 360 Cotizaciones O sea Durar 30 años Trabajando En el sistema Van a poder Retirar Los fondos Acumulados Es un impacto De más de 7 mil millones De pesos De pesos En la economía La La salida De esos Capitales Tú entiendes Que podrán Encontrar Un buen Nicho Para inversión En este momento Hay que ver Porque Usualmente Las pensiones Como tal No están Pensadas Para Inversión Están Pensadas Para que La gente Tenga Con que Vivir Cuando pasa De la vida Activa A la vida Pasiva Pero esa gente Va a retirar El capital Y hay que ver Qué va a hacer Con esos Servicios Bueno Yo creo que Es una decisión Microeconómica Muy personal En este momento Hay que ver Hay sectores Donde Donde es importante Entrar Pero Después que uno Tiene una cierta edad Uno tiene que pensar Más En mantener Su calidad de vida Por lo que le resta De existencia Que Empezar A entrar Y a innovar A menos que Tú Tenga experiencia Previa Y sea Un emprendedor Y alguien Que conozca O que ya tenga Actividades Y lo que se ponga Es ampliar Esa actividad Bueno Eso sí Eso tendría Racionalidad Si no Bueno Usted va a tener Que ver la manera De cómo Mantiene O guarda O mantiene El valor En el tiempo De esos recursos Porque usted Lo va a necesitar Entonces Es una decisión Un tanto compleja Como para que Alguien como yo Le diga Que hacer con su dinero Pero bueno Cada quien Tiene La decisión En sus manos Por lo menos Tenderá a mejorar La imagen De lo que Significa la TCS El sistema De pensiones Yo creo que Se cumple Con Ser medianamente Justo Porque En la ley De seguridad Social Sobre todo Aquellos que llegaron Más de 40 años Cuando comenzó El sistema De capitalización Individual Había un tema Que nunca la ley Cumplió Que se llamaba El bono De reconocimiento Y es que A la gente Que llegaba Al final O muy adelantado Su vida Laboral Se le iba a reconocer Verdad Los recursos Que había Digamos Impuesto O acumulado En sistemas Previos En el caso Del seguro social Exacto Y de otros privados Vamos a ponerle Su nombre ahí Y de otros privados Que iban a pasar Del sistema De reparto A sistema De capitalización Individual Ese bono De reconocimiento Que está en la ley Nunca se ha llevado A cabo Entre otras cosas Porque cuando se calculó Aquella vez Estaba entre 2 Y 2.5% Del producto interno Bruto Era una Digamos Un monto importante Pero nunca se dio Y yo creo Que se está haciendo justo Como a los que Tienen 40 años Cuando comenzó El sistema Tú mira Los que tienen Acumulado En su cuenta De capitalización Individual Y no le dan Ni siquiera Para cubrir La pensión mínima Porque no se le Puso El bono De reconocimiento Pues lo lógico Que se le permita Retirar Todos los que Tienen acumulado En su cuenta De capitalización Individual De golpe Ahí diría uno Que se estaría Corrigiendo un poco La distorsión Exacto De lo que fue El efecto Original Porque Porque no hubo Nada de base Si no todo Se construyó A partir del inicio De la ley Mira Ahí todavía Hay instituciones Que por ser Descentralizadas En su mayoría Del presupuesto O sea Del sistema De gobierno central Aunque son Empresas públicas Se han quedado Con sus sistemas De ahorro Y de pensión Que mantenían Eso Tú entiendes Que la ley También debe buscar Un momento En el que Se logren cruzar Y esos fondos Puedan entrar Sin ningún Para no seguir Afectando A esas personas Que están dentro De esos sistemas Lo que pasa Lo que pasa es que Desde que comenzó El sistema Esa fragmentación Donde algunos Algunas instituciones Por ejemplo Imagínate El congreso No está No está Algunas instituciones Que tenían Su sistema Que funcionaban La universidad Y que estaban Capitalizados El sistema De educación Claro Pero quiero decir Por ejemplo Banco central Banco de reserva Eso si tenían Su sistema Capitalizado Cumplían Y sus empleados Tenían con que Retirarse Y ellos siguieron Su esquema Otras empresas Privadas Lo que hicieron Fue que compraron Administradores De fondos de pensión Y transfirieron Sus empleados Para eso Que también Fue una salida ¿No? Pero otras Que ha sido parte Del trabajo De imagen Que tienen que realizar Para que la gente Entiende el concepto Claro De lo que se persigue Porque lamentablemente Se ha señalado Nada más El monto de capital Y los beneficios Que se crean Dentro del sector Claro Pero aquí Ese mal Digamos Ese pecado original Es difícil ya De corregir En el tiempo Después de 25 años Que está Funcionando Yo creo que Cualquier modificación Y creo que se está En eso En la ley De seguridad social Tiene que ver Con un tema De reconocer Más derechos Y hacer más efectivos Esos derechos Por ejemplo En el caso Del seguro De muerte E invalidez Ha habido problemas Porque nuestra cultura Es un poco compleja He conocido Algunos casos De Que las AFP Le pagan A los descendientes Pero Luego De que hacen Ese pago Aparecen Nuevos descendientes Entonces El problema De registro También Les afecta Y hace Como una suerte De cuello De botella De espera Que termina Afectando A Digamos A los que A los propietarios De esos fondos Que son los trabajadores Y sus familiares Pero Hay que Hay que tratar De corregir Porque Como dicen Los abogados El que paga Mal Paga dos veces Y ese Ese tipo de cosas Es que hay que ir Resolviendo Y haciendo más Rápido Los procesos Más costo efectivo Porque hay mucha Queja Con eso Con ese tema Bueno Son de las distorsiones Y de las cosas Que el tiempo Se va a encargar De corregir Y que realmente Las experiencias Que se van acumulando Y se van reflejando Lo importante Es que el sistema Tenga la flexibilidad Claro De poderse Ir adecuando Que no sean leyes Tan rígidas Que no permitan La adecuación Con el tiempo Porque los tiempos Van cambiando Y las necesidades También Pero mira Cuando tú miras La trayectoria La rentabilidad De las AFP Ningún instrumento Del mercado financiero Nacional Tiene más rentabilidad Que la que ha dado Las administradoras De fondos de pensión A sus clientes Que tienen Cuenta de capitalización Individual Es decir Porque Porque esto es Un ahorro obligatorio Y yo podría decir Bueno Y porque yo tengo Que obligatoriamente Invertir aquí Déjame yo Con mi conocimiento Ir al mercado financiero Y hacer yo Un portafolio particular De inversiones Y yo manejo Mi dinero Si yo hubiera hecho eso Yo no hubiera tenido La rentabilidad Que hoy tienen Las administradoras De fondos de pensiones Es un tema Y es un tema También de garantía Además de garantía Que principalmente Eso es lo que se busca No, no, no Totalmente de acuerdo Recuerda que en el caso De las administradoras De fondos de pensiones Uno Son los fondos Y otro es La contabilidad De las AFP Los fondos de pensiones Son inembargables Una AFP Puede entrar En cualquier Conflicto Económico Y los fondos No se tocan ¿No? Podría entrar En quiebra O en disolución Pero sus Lo que tiene Su cuenta De capitalización Envidual Allí No tendrían Ningún problema Yo lo único Que observo Y que ha sido Una opinión Que he tenido Durante el trayecto De todo De toda la ley Es que Se debería De permitir Que para ciertos Temas básicos Como es el caso De la primera vivienda Los fondos De uno En una proporcionalidad Sirvan de base Porque lamentablemente Muchas veces Esas cuotas De financiamiento Y esas cuotas De pago De alquileres Se hubiesen tenido Se hubiesen ajustado Con la compensación Con los mismos fondos Que ya se tienen Para el futuro Una cosa Que tú se lo permitas Que esos fondos Lo puedan utilizar Sacar Retirar Para emprender Actividades comerciales Que son riesgos Y otra cosa Es que esos fondos En un porcentaje Un 35 Un 40% Le sirvan de base Para poder adquirir Su primera vivienda Eso hay que mirarlo Y hay que mirarlo Yo creo que ahora Con el tema De la De que se Está hablando De la modificación De la ley De seguridad social Hay varias Propuestas interesantes Que las mismas Administradoras De fondos de pensiones Han puesto sobre la mesa Ahora yo creo Que hay que Decir para qué son Los fondos Fondos de pensiones Para cuando tú Cuando tú te retires Cuando tú te retires No es para utilizarlo Actualmente Pero tú quieres llegar Teniendo una vivienda Al final Claro Lo que es parte De lo que te va a dar La comunidad La comodidad Y la compensación Con lo que sería La pensión Lógicamente Lógicamente Pero aquí Hay que ver Porque recuérdate Que las dos formas De tú salir Es por renta vitalicia O por el otro lado Por retiro programado En el caso De la renta vitalicia Tu fondo Tú se lo vende A una compañía De seguro Que se va contigo A riesgo Y te calcula La esperanza de vida Y ya con Con retiro programado Es con tu propio FP Que tú vas diciendo Te va diciendo Un monto específico Cada mes Hasta que se acabe El fondo Lo que hay que ver Es si esos fondos Podrían ser Una especie Como de garantía Para que baje La tasa de interés De un préstamo Hipotecario Por ahí me imagino Que habría que Ver la posibilidad Hay que hacer el ejercicio Pero hay que hacer el ejercicio Yo creo que sí Y eso daría Mayor flexibilidad Y la persona Se sentiría Que esos fondos Los está utilizando Desde ya En algo para sí mismo O sea Tú entiendes Porque Conozco el caso De mucha gente Que tiene 4 o 5 millones De pesos acumulados Sin embargo Por 2 millones de pesos Que deben el banco Tiene casi La casa perdida Entonces Hay que buscar Instrumentos Que sean de garantía Para ambos Y que Porque si no tiene Una fuente de ingreso Corriente Si tiene alguna situación Pues simplemente Juzgar la compensación En ese sentido Señores Hablar de economía No es tan fácil No es tan fácil Primero porque Mucha gente dice Yo no entiendo De la economía Hablar del día a día Es difícil Porque nadie quiere Que le cuenten Lo que está pasando Pero nosotros Tenemos que Dar La forma De sí Entender Y que ustedes Entiendan Que está sucediendo Que está sucediendo En este mundo De hoy Queremos un país En desarrollo Queremos un país En avance Queremos una ciudad Contenta Pero también sabemos Que el mundo En sentido general Está complicado Hoy Fabricio Gómez Mazara Profesor Pero un hombre Que domina El lenguaje De la economía El lenguaje De la política Y el lenguaje De la sociedad Nos ha Tratado De involucrar Y de hacernos sentir Más fácil El peso Y la opinión De esta economía Gracias Gracias por la invitación Espero que se repite Además me ha gustado Mucho el viaje Con todo Y el calor Sí, sí Sanejas muy bien Por lo menos El tránsito No nos permite Agarrar la velocidad De verdad Fabricio Gracias Gracias a ti Gracias por acompañarnos Señores Vamos